Bienvenidos a una nueva edición de Checkpoint, yo soy Karlyn Romero y estas son las noticias de VXSports.com No cambiarán los rostros del próximo juego de Avengers Uno de los lanzamientos de la pasada E3 fue el título de Marvel Avengers de Square Enix Algo que causó bastante comentario fue la apariencia de los personajes, porque no se parecen a los actores de las películas del universo Marvel Frente a esto nos estamos acostumbrando a las noticias en las que desarrolladores y como directores cambiaban el aspecto, como fue el caso de Sonic Pero en este caso Sean Skate, director creativo del juego, comentó a GameSpot que actualmente no hay planes para cambiar nuestros diseños Aunque sí señaló que habrá mayor nivel de detalle y personaje en este juego Que próximamente saldrá el 15 de mayo para Xbox One, Playstation 4, PC y Stadia Cyberpunk es uno de los sobreventas a más solicitados Tras su épica presentación en la E3 con Kenny Rips y una contundente campaña de marketing y comunicaciones Nos hemos visto bombardeados con pequeños datos en el próximo videojuego de CD Projekt Red Desarrolladores de la exitosa franquicia Witchers El hype se ha visto reflejado en la venta del título, a pesar de que su estreno está definido para el 16 de abril Ya ocupa los primeros lugares de venta en portales como Amazon y GameStop Superando incluso las tarjetas de prepago para PSN y Xbox Live La edición para coleccionistas ha sido el objeto del deseo de al parecer gran parte de la comunidad jugadora Finalizó la segunda semana de la LLA 2019 Este sábado y domingo se realizó la segunda jornada de competencias de la Liga Latinoamericana de League of Legends Con un Isuru Gaming sólido mantiene su invicto tras 5 partidas jugadas en estas dos fechas Siendo seguido de cerca por Infinity Esports con 4 victorias y 1 derrota X10 Esports ocupa el tercer lugar con 3 victorias Ya en el promedio rojo de la tabla, Pixel Esports, All Night y Rainbow 7 registran 2 victorias y 3 derrotas Como colistas, Afubius Gaming y Chaos Latin Gamer han logrado solo una victoria en los 5 partidos Y efectuados en la competencia más importante de League of Legends en Latinoamérica Para más información ingresa a bxisports.com en donde encontrarás esta y otras noticias ¡Chao, chao!